Hermano, ¿cómo van? Cambio de gobierno en Sinaloa, en Mazatlán, en Mazatlán, ¿qué viene para Sinaloa? Yo creo que el gobernador Quirino y Pucheta, bueno, pues tienen un gran compromiso con Sinaloa y creo que hay la experiencia, la capacidad para que Sinaloa y Mazatlán, pues, sigan mejorando y sigan habiendo más progreso. Yo creo que vienen buenos tiempos para Sinaloa y para Mazatlán. ¿Para el campo cómo viene? ¿Tiene anuncios del gobernador Quirino sobre el campo importante para Sinaloa? Bueno, pues es una área importante, que con él ya se comprometió a buscar soluciones de fondo al tema agrícola de Sinaloa, que haya la iniciativa y la idea, pues es importante, es un buen anuncio. ¿Tiene el delegado nacional de Sagar para atender los asuntos en el gobierno? Bueno, estuvo el secretario, eso fue un buen mensaje, el secretario que haya estado presente. ¿Y la presentación del gobierno federal? Exactamente. Hay avances y hay que tenerle confianza en que van a trabajar muy bien por Sinaloa. Todo sucede. Gracias, yo. Bueno, bueno. Gracias, Kikulak. Gracias. Gracias.